Salmo 91 Seguridad del que confía en el Señor El que habita al abrigo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor Refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Porque Él te libra del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Con sus plumas te cubre Y bajo sus alas hallas refugio Escudo y baluarte es su fidelidad No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caigan mil a tu lado Y diez mil a tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos mirarás Y verás la paga de los impíos Porque has puesto al Señor Que es mi refugio Al Altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues Él dará órdenes a sus ángeles cerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos En sus manos te llevará Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la cobra pisarás Olgarás al cachorro del león y a la serpiente Porque en mí ha puesto su amor Yo entonces lo libraré Lo exaltaré Porque ha conocido mi nombre Me invocará Y le responderé Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciaré de larga vida Y le haré ver Mi salvación Salmo 59 Salmo de David Oración pidiendo ser librado De los enemigos Líbrame De mis enemigos Dios mío Ponme a salvo en lo alto Lejos de los que se levantan Contra mí Líbrame de los que hacen iniquidad Y sálvame de los hombres sanguinarios Porque he aquí Han puesto emboscada contra mi vida Hombres feroces me atacan Pero no es por mi transgresión Ni por mi pecado, Señor Sin culpa mía Corren y se preparan contra mí Despierta para ayudarme Y mira Tú, Señor Dios de los ejércitos Dios de Israel Despierta para castigar A todas las naciones No tengas piedad De ninguno Inicuo traidor Regresan al anochecer Aúlian como perros Y rondan por la ciudad He aquí Se jactan con su boca Espadas hay en sus labios Pues dicen ¿Quién oye? Mas tú, oh Señor Te ríes de ellos Te burlas de todas las naciones A causa de su fuerza Esperaré en ti Porque Dios es mi baluarte Mi Dios En su misericordia Vendrá a mi encuentro Dios me permitirá mirar victorioso Sobre mis enemigos No los mates Para que mi pueblo no se olvide Dispérsalos con tu poder Y humíllalos, oh Señor Escudo nuestro Por el pecado de su boca Y la palabra de sus labios Sean presos en su orgullo Y por las maldiciones Y mentiras que profirieron Acábalos en tu furor Acábalos Para que ya no existan Para que los hombres sepan Que Dios gobierna en Jacob Hasta los confines de la tierra Regresan al anochecer Aúlian como perros Y rondan por la ciudad Merodeando Buscando que devorar Y si no se sacian Gruñen Pero yo cantaré de tu poder Sí Gozoso cantaré por la mañana Tu misericordia Porque tú has sido mi baluarte Y un refugio En el día de mi angustia Oh fortaleza mía A ti cantaré alabanzas Porque mi baluarte Es Dios El Dios que me muestra misericordia Salmo 27 Salmo de David Confianza absoluta en Dios El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores Vinieron sobre mí Para devorar mis carnes Ellos, mis adversarios Y mis enemigos Tropezaron y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque en mi contra Se levante guerra A pesar de ello Estaré confiado Una cosa he pedido al Señor Y esa buscaré Que habite yo En la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar La hermosura del Señor Y para meditar en su templo Porque en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo En lo secreto de su tienda Me ocultará Sobre una roca Me pondrá en alto Entonces Será levantada mi cabeza Sobre mis enemigos Que se me acercan Y en su tienda Ofreceré sacrificios Con voces de júbilo Cantaré Sí Cantaré Alabanzas al Señor Escucha, oh Señor Mi voz Cuando clamo Ten piedad de mí Y respóndeme Cuando dijiste Buscad mi rostro Mi corazón te respondió Tu rostro, Señor Buscaré No escondas Tu rostro de mí No rechaces Con ira A tu siervo Tú has sido Mi ayuda No me abandones Ni me desampares Oh Dios De mi salvación Porque aunque Mi padre Y mi madre Me hayan abandonado El Señor Me recogerá Señor Enséñame Tu camino Y guíame Por tu senda llana Por causa De mis enemigos No me entregues A la voluntad De mis adversarios Porque testigos falsos Se han levantado Contra mí Y los que respiran Violencia Hubiera yo Desmayado Si no hubiera creído Que había de ver La voluntad Del Señor En la tierra De los vivientes Espera al Señor Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Sí Espera Al Señor Salmo 35 Salmo de David Oración de un justo Perseguido Combate Oh Señor A los que me combaten Ataca A los que me atacan Echa mano Del broquel Y del escudo Y levántate En mi ayuda Empuña también La lanza Y el hacha Para enfrentarte A los que me persiguen Di a mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan mi vida Sean puestos en fuga Y humillados Los que traman El mal contra mí Sean como paja Delante del viento Con el ángel Del Señor Acosándolos Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Con el ángel Del Señor Persiguiéndolos Porque sin causa Me tendieron su red Sin causa Cavaron fosa Para mi alma Que venga destrucción Sobre él Sin darse cuenta Y la red Que él mismo tendió Lo prenda Que caiga en esa misma Destrucción Y mi alma Se regocijará En el Señor En su salvación Se gozará Dirán todos mis huesos Señor ¿Quién como tú? Que libres al afligido De aquel Que es más fuerte Que él Sí Al afligido Y al necesitado De aquel Que lo despoja Se levantan Testigos malvados Y de lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para aflicción De mi alma Pero yo Cuando ellos estaban enfermos Vestía de silicio Humilé mi alma Con ayuno Y mi oración Se repetía En mi pecho Como por mi amigo Como por mi hermano Andaba de aquí Para allá Como el que está De duelo Por la madre Enlutado Me encorvaba Pero ellos Se alegraron En mi tropiezo Y se reunieron Los agresores A quienes no conocía Se juntaron Contra mí Me despedazaban Sin cesar Como bufones Impíos En una fiesta Rechinaban Sus dientes Contra mí Hasta cuando Señor Estarás mirando Rescata Mi alma De sus estragos Mi única vida De los leones En la gran congregación Te daré Gracias Entre mucha gente Te alabaré No permitas Que se regocijen A costa mía Los que injustamente Son mis enemigos Ni que guiñen Cuéntame para mi defensa Y para mi causa Dios mío Y Señor mío Júzgame Conforme a tu justicia Oh Señor Dios mío Que no se rían De mí Que no digan En su corazón Ajá Lo que queríamos Que no digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y humillados A una Los que se alegran De mi mal Cúbranse de vergüenza Y deshonra Los que se engrandecen Contra mí Canten de júbilo Y regocíjense Los que me favorecen Mi vindicación Y digan continuamente Engrandecido sea el Señor Que se deleita En la paz De su siervo Y mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Salmo 91 Seguridad Del que confía En el Señor El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará A la sombra Del Omnipotente Diré yo Al Señor Refugio mío Y fortaleza mía Mi Dios En quien confío Porque Él te libra Del lazo Del lazo del cazador Y de la pestilencia Mortal Con sus plumas Te cubre Y bajo sus alas Hallas refugio Escudo Y baluarte Es su fidelidad No temerás No temerás El terror De la noche Ni la flecha Que vuela De día Ni la pestilencia Que anda En tinieblas Ni la destrucción Que hace estragos En medio del día Aunque caigan Mil a tu lado Y diez mil A tu diestra A ti No se acercará Con tus ojos Mirarás Y verás La paga De los impíos Porque has puesto Al Señor Que es mi refugio Al Altísimo Por tu habitación No te sucederá Ningún mal Ni plaga Se acercará A tu morada Pues él dará Órdenes A sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden En todos tus caminos En sus manos Te llevará Para que tu pie No tropiece En piedra Sobre el león Y la cobra Pisarás Olgarás Al cachorro De león Y a la serpiente Porque en mí Ha puesto su amor Yo entonces Lo libraré Lo exaltaré Porque ha conocido Mi nombre Me invocará Y le responderé Yo estaré con él En la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciaré De larga vida Y le haré ver Mi salvación Salmo 27 Salmo de David Confianza absoluta En Dios El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor Es la fortaleza De mi vida ¿De quién Tendré temor? Cuando los malhechores Vinieron sobre mí Para devorar Mis carnes Ellos Mis adversarios Y mis enemigos Tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque en mi contra Se levante guerra A pesar de ello Estaré confiado Una cosa Una cosa he pedido Al Señor Y esa buscaré Que habite yo En la casa del Señor Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura Del Señor Y para meditar En su templo Porque en el día De la angustia Me esconderá En su tabernáculo En lo secreto De su tienda Me ocultará Sobre una roca Me pondrá En alto Entonces Será levantada Mi cabeza Sobre mis enemigos Que se me acercan Y en su tienda Ofreceré sacrificios Con voces De júbilo Cantaré Sí Cantaré Alabanzas Al Señor Escucha Oh Señor Mi voz Cuando clamo Ten piedad De mí Y respóndeme Cuando dijiste Buscad mi rostro Mi corazón Te respondió Tu rostro Señor Buscaré No escondas Tu rostro De mí No rechaces Con ira A tu siervo Tú has sido Mi ayuda No me abandones Ni me desampares Oh Dios De mi salvación Porque aunque Mi padre Y mi madre Me hayan abandonado El Señor Me recogerá Señor Enséñame Tu camino Y guíame Por tu senda Llana Por causa De mis enemigos No me entregues A la voluntad De mis adversarios Porque testigos Falsos Se han levantado Contra mí Y los que respiran Violencia Hubiera yo Desmayado Si no hubiera creído Que había de ver La voluntad Del Señor En la tierra De los vivientes Espera al Señor Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera Al Señor Salmo 35 Salmo de David Oración de un justo Perseguido Combate Oh Señor A los que me combaten Ataca A los que me atacan Echa mano Del broquel Y del escudo Y levántate En mi ayuda Empuña también La lanza Y el hacha Para enfrentarte A los que me persiguen Di a mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan Mi vida Sean puestos En fuga Y humillados Los que traman El mal Contra mí Sean como paja Delante del viento Con el ángel Con el ángel del Señor Acosándolos Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Con el ángel del Señor Persiguiéndolos Porque sin causa Me tendieron su red Sin causa Cavaron fosa Para mi alma Que venga destrucción Sobre él Sin darse cuenta Y la red Que él mismo tendió Lo prenda Que caiga En esa misma destrucción Y mi alma Se regocijará En el Señor En su salvación Se gozará Dirán todos mis huesos Señor ¿Quién como tú? Que libres al afligido De aquel Que es más fuerte Que él Sí Al afligido Y al necesitado De aquel Que lo despoja Se levantan Testigos malvados Y de lo que no sé Me preguntan Me devuelve el mal Por bien Para aflicción De mi alma Pero yo Cuando ellos Estaban enfermos Vestía de silicio Humilé mi alma Con ayuno Y mi oración Se repetía En mi pecho Como por mi amigo Como por mi hermano Andaba de aquí Para allá Como el que está De duelo Por la madre Enlutado Me encorvaba Pero ellos Se alegraron En mi tropiezo Y se reunieron Los agresores A quienes no conocía Se juntaron Contra mí Me despedazaban Sin cesar Como bufones Impíos En una fiesta Rechinaban Sus dientes Contra mí ¿Hasta cuándo Señor Estarás mirando? Rescata mi alma De sus estragos Mi única vida De los leones En la gran congregación Te daré gracias Entre mucha gente Te alabaré No permitas Que se regocijen A costa mía Los que injustamente Son mis enemigos Ni que guiñen El ojo Con malicia Los que sin causa Me aborrecen Porque ellos No hablan paz Sino que piensan Palabras engañosas Contra los pacíficos De la tierra Y abrieron Bien grande Su boca Contra mí Dijeron Ajá Ajá Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Señor No calles Señor No estés lejos De mí Despiértate Y levántame Para mi defensa Y para mi causa Dios mío Y Señor mío Júzgame Conforme a tu justicia Oh Señor Dios mío Que no se rían De mí Que no digan En su corazón Ajá Lo que queríamos Que no digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y humillados A una Los que se alegran De mi mal Cúbranse de vergüenza Y deshonra Los que se engrandecen Contra mí Canten de júbilo Y regocíjense Los que me favorecen Mi vindicación Y digan continuamente Engrandecido sea el Señor Que se deleita En la paz De su siervo Y mi lengua Hablará de tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Salmo 91 Seguridad Del que confía En el Señor El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará A la sombra Del omnipotente Diré yo Al Señor Refugio mío Y fortaleza mía Mi Dios En quien confío Porque Él te libra Del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Con sus plumas Te cubre Y bajo sus alas Hallas refugio Escudo Y baluarte Es su fidelidad No temerás El terror De la noche Ni la flecha Que vuela de día Ni la pestilencia Que anda En tinieblas Ni la destrucción Que hace estragos En medio del día Aunque caigan Mil a tu lado Y diez mil A tu diestra A ti no se acercará Con tus ojos Mirarás Y verás La paga De los impíos Porque has puesto Al Señor Que es mi refugio Al Altísimo Por tu habitación No te sucederá Ningún mal Ni plaga Se acercará A tu morada Pues él dará Órdenes A sus ángeles Acerca de ti Para que te guarden En todos tus caminos En sus manos Te llevará Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y la cobra Pisarás Olgarás Al cachorro De león Y a la serpiente Porque en mí Ha puesto su amor Yo entonces Lo libraré Lo exaltaré Porque ha conocido Mi nombre Me invocará Y le responderé Yo estaré con él En la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciaré De larga vida Y le haré ver Mi salvación Salmo 59 Salmo de David Oración pidiendo Ser librado De los enemigos Líbrame De mis enemigos Dios mío Ponme a salvo En lo alto Lejos de los que Se levantan Contra mí Líbrame De los que Hacen iniquidad Y sálvame De los hombres Sanguinarios Porque he aquí Han puesto Emboscada Contra mi vida Hombres feroces Me atacan Pero no es Por mi transgresión Ni por mi pecado Señor Sin culpa mía Corren Y se preparan Contra mí Despierta Para ayudarme Y mira Tú Señor Dios de los ejércitos Dios de Israel Despierta Para castigar A todas las naciones No tengas piedad De ninguno Inicuo Traidor Regresan A anochecer Aullan Como perros Y rondan Por la ciudad He aquí Se jactan Con su boca Espadas Hay en sus labios Pues dicen ¿Quién oye? Mas tú Oh Señor Te ríes de ellos Te burlas De todas las naciones A causa de su fuerza Esperaré en ti Porque Dios Es mi baluarte Mi Dios En su misericordia Vendrá a mi encuentro Dios me permitirá Mirar victorioso Sobre mis enemigos No los mates Para que mi pueblo No se olvide Dispérsalos Con tu poder Y humíllalos Oh Señor Escudo nuestro Por el pecado De su boca Y la palabra De sus labios Sean presos En su orgullo Y por las maldiciones Y mentiras Que profirieron Acábalos En tu furor Acábalos Para que ya No existan Para que los hombres Sepan Que Dios Gobierna En Jacob Hasta los confines De la tierra Regresan Al anochecer Aullan Como perros Y rondan Por la ciudad Merodeando Buscando Que devorar Y si no se sacian Gruñen Pero yo Cantaré De tu poder Si Gozoso Cantaré Por la mañana Tu misericordia Porque tú Porque tú has sido Mi baluarte Y un refugio En el día De mi angustia Oh fortaleza mía A ti Cantaré Alabanzas Porque mi baluarte Es Dios El Dios Que me muestra Misericordia Salmo 27 Salmo 27 Salmo de David Confianza absoluta En Dios El Señor El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor Es la fortaleza De mi vida ¿De quién Tendré temor? Cuando los malhechores Vinieron sobre mí Para devorar Mis carnes Ellos Mis adversarios Y mis enemigos Tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque en mi contra Se levante guerra A pesar de ello Estaré confiado Una cosa He pedido al Señor Y esa buscaré Que habite yo En la casa del Señor Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura Del Señor Y para meditar En su templo Porque en el día De la angustia Me esconderá En su tabernáculo En lo secreto De su tienda Me ocultará Sobre una roca Me pondrá en alto Entonces Será levantada Mi cabeza Sobre mis enemigos Que se me acercan Y en su tienda Ofreceré sacrificios Con voces de júbilo Cantaré Si Cantaré Alabanzas Al Señor Escucha Oh Señor Mi voz Cuando clamo Ten piedad de mí Y respóndeme Cuando dijiste Buscad mi rostro Mi corazón Te respondió Tu rostro Señor Buscaré No escondas Tu rostro De mí No rechaces Con ira A tu siervo Tú Has sido Mi ayuda No me abandones Ni me desampares Oh Dios De mi salvación Porque aunque Mi padre Y mi madre Me hayan abandonado El Señor El Señor Me recogerá Señor Enséñame Tu camino Y guíame Por tu senda llana Por causa De mis enemigos No me entregues A la voluntad De mis adversarios Porque testigos falsos Se han levantado Contra mí Y los que respiran Violencia Hubiera yo Desmayado Si no hubiera Creído Que había De ver La voluntad Del Señor En la tierra De los vivientes Espera al Señor Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera Al Señor Salmo 35 Salmo de David Oración De un justo Perseguido Combate Oh Señor A los que me combaten Ataca A los que me atacan Echa mano Del broquel Y del escudo Y levántate En mi ayuda Empuña también La lanza Y el hacha Para enfrentarte A los que me persiguen Di a mi alma Yo soy Tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan Mi vida Sean puestos En fuga Y humillados Los que traman El mal Contra mí Sean como paja Delante del viento Con el ángel Del Señor Acosándolos Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Con el ángel Del Señor Persiguiéndolos Porque sin causa Me tendieron Su red Sin causa Cavaron fosa Para mi alma Que venga Destrucción Sobre él Sin darse cuenta Y la red Que él mismo Tendió Lo prenda Que caiga En esa misma Destrucción Y mi alma Se regocijará En el Señor En su salvación Se gozará Dirán todos Mis huesos Señor ¿Quién como tú? Que libres Al afligido De aquel Que es más fuerte Que él Sí Al afligido Y al necesitado De aquel Que lo despoja Se levantan Testigos malvados Y de lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para aflicción De mi alma Pero yo Cuando ellos Estaban enfermos Vestía de silicio Humilé mi alma Con ayuno Y mi oración Se repetía En mi pecho Como por mi amigo Como por mi hermano Andaba de aquí Para allá Como el que está De duelo Por la madre Enlutado Me encorvaba Pero ellos Se alegraron En mi tropiezo Y se reunieron Los agresores A quienes no conocía Se juntaron Contra mí Me despedazaban Sin cesar Como bufones Impíos En una fiesta Rechinaban Sus dientes Contra mí Hasta cuando Señor Estarás mirando Rescata mi alma De sus estragos Mi única vida De los leones En la gran congregación Te daré gracias Entre mucha gente Te alabaré No permitas Que se regocijen A costa mía Los que injustamente Son mis enemigos Ni que guiñen El ojo Con malicia Los que sin causa Me aborrecen Porque ellos No hablan paz Sino que piensan Palabras engañosas Contra los pacíficos De la tierra Ya vieron bien grande Que digan en su corazón Y digan en su corazón Ajá Lo que queríamos Que no digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y humillados Auna Los que se alegran De mi mal Cúbranse de vergüenza Y deshonra Los que se engrandecen Contra mí Canten de júbilo Y regocijense Los que me favorecen Mi vindicación Y digan continuamente Engrandecido sea el Señor Que se deleita En la paz De su siervo Y mi lengua Hablará de tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Esperamos Hayas sido bendecido Si te gustó Recuerda presionar el pulgar Asegúrate de suscribirte Y activar el ícono de campana Para recibir notificaciones Cuando publiquemos nuevos videos Comparte los videos Deja un comentario Y mira la descripción Debajo del video Para más información Bendiciones de Dios Para tu vida ¡Gracias!